¡No has vivido! ¡Llegó el sabor! ¡Y que baile la cabina! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y al famoso! ¡Segue, reque, pa! ¡Segue, reque, pa! ¡Porque nosotros no tenemos la culpa de traer esa voz en la sangre! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Y al famoso! ¡Segue, reque, pa! ¡Llegó el sabor! ¡Adiós! 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 Siempre con la paña Dicen Chiste los elegantes Bienvenidos hoy Para hoy La clave de pelota y burra Saquillo Camilón El año en baño siempre va Para que te lo que es el salvador La banda del micro 22 volvíantes Acatemón Estado de México Carlinos Mania Y el tema Y ya Vámonos por ti La pequeña validez Desde su copa Nandisco Siempre Mania, 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 Mania Mania, 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 Mania Y el famoso Segue, reggae, pa Segue, reggae, pa Y recuerda esa noche Que la pasión Es un sentimiento Que nace Y nace Y siempre será De puro corazón Mania Bienvenidos hoy Esa noche Para Producciones Míos Quizás Mania Para La bella Poño Los bolas La maldita Libertad Anilabas de cierre Anónimo Diecisiete Chipos Monas Y todas Fortalezas Llegó Las famosas Las roperas Anilabas Quizás Publicidades Escaspe Mercado Monelos Para El oso Que llegaron El sabor Y Esa noche Para La famosa Veintinueve Johanna Cedrecito Con todo El amor Del mundo Mundial La mala Lo más linda Ahora Para La hermosa Nena Su pequeño Triana El tacharán Macocha El de Denosis La hermosa Peña La bella Sabores Luis El dinado De sabores Para Tochos Muchos Siempre con La paña O Marcito Rojas Estando Echando Fiestas Y Nada Anilabas de cierre Esta noche Para La famosa Veintinueve Otra vez En el cielo Por venir La tierra Caminaré Por siempre Te apoyaré Matritos Vázquez MD-14 Cholo Solito Agoniza Se va Para Primero Flamira Vamos O Poqui Andes Con Puebla En la noche Impresionante Sonido Faña 97 Gracias Hermosa Para Lunes Internacional Flavius